La mujer más buscada de Francia visitó playas de la República Dominicana con terrorista. Las autoridades de Francia han advertido de su alta peligrosidad. Haya Boumediene estuvo disfrutando de las aguas de playa de la República Dominicana con el terrorista Amédi Boulibaly. Meses antes de que este yihadista islámico se atrincherara en un supermercado judío cercano a la puerta de Vincennes en París, donde asesinó a cuatro rehenes hasta que fue abatido por la policía. La revelación la hizo ayer el diario estadounidense Washington Post, que publicó reportajes sobre las andanzas de terror y la vida de esta pareja, acompañado de un pliego de imágenes de ambos, en la que aparecen en trajes de baño y exposiciones panorámicas en atractivas y soleadas playas dominicanas. NTN, Noticiero Telenor.